Bueno, hay muchas cosas que contar. Cuando usted quiera saber de la historia del folclore y sus intérpretes a nivel nacional, porque le conozco desde la época de las cantutas. La época de Europa. Yo le he acompañado a las cantutas. Usted ha acompañado a las cantutas. Porque yo tuve la suerte de, también aprendí guitarra ahí con Sergio Suárez Figueroa. Sergio Suárez Figueroa. Un gran guitarrista uruguayo que se fue con Pepita Cardona hasta Venezuela. Con Tito Yupanqui se casó Pepita Cardona. Un día eso lo vamos a invitar a conversar de esto. A mí lo que me interesaba era esta parte de su historia que es necesario que la gente la conozca. Sobre su pregunta última, quiero para terminar. Si me sentía feliz. Mire, de casualidad leí hace unos dos años o tres en una revista que decía que los artistas, compositores, escritores, a usted también le toca, etcétera, son los que mejor pasan la vejez, la tercera edad. Ya se va a dar cuenta, usted todavía es joven. Porque siempre tienen la mente ocupada. Y yo, entonces, cuando leí esto, yo iba a la casa de Don, en Cotoca, a la casa de Don, Antonio Landívar Serrata, el poeta, que me hizo 20, yo tengo 20 composiciones con letras de él, con Antonio Landívar Serrata y algunas ahí. Y él cieguito, cieguito y todo. Entonces, cuando leí eso, dije, que fuera de este señor ciego. Y todo el tiempo andaba pensando y componiendo. Sí, claro. Y cuando yo le daba, porque él me dijo, tráigame sus silbadas, tarareadas, como sea, en cassette, sus músicas. Él escribía sobre música. Como la música. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Cosa que le costaba hacer a Aquiles Gómez, por ejemplo. Claro. Entonces. Claro, es más fácil que uno haga la letra y que venga otro y le ponga la música. Y que la difícil sea la de los músicos. Esa es más fácil. Sí, por ejemplo, del sombrero de Saoques sacamos el premio con Ibarnegaray. El primer premio, este, Pueblo Nuevo. Sí, sí. Él me dio el poema. Nada que ver para ponerle música. Entonces, deme permiso para que yo lo haga musical. Sin perder lo que usted quiere decir ahí. Entonces, lo hice así, ¿no? Entonces, decía este artículo, como le digo eso, ¿no? Entonces, yo me sentí muy satisfecho. Y estoy comprobándolo de que es correcto lo que decía esa revista. Y me pregunto, y hasta mis hijas me dicen, ¿qué sería de mi padre y yo mismo si no estuviera entretenido con la música? No gano plata, gasto plata. Pero se da gusto. Pero estoy satisfecho. Y además, me abre el campo. Siempre me abrió el campo el arte. Siempre me abrió el campo el arte. En todo sentido, como yo viví mucho tiempo en La Paz, hasta los lustrabotas, oiga, no se peleaban por lustrar los zapatos. Bueno, yo le agradezco mucho, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.